El 9 de septiembre vence la convocatoria de la Secretaría de Educación para reconocer alumnos que durante el ciclo escolar 2015-2016 hayan concluido su primaria, secundaria y bachillerato con promedio general de excelencia. El objetivo es estimular el alto rendimiento académico en las comunidades escolares del Estado, generar una sana competencia entre estudiantes y abatir el índice de deserción educativa. Cubaldo Ávila Ávila, secretario de Educación, manifestó que esta es otra manera de invitar al estudiantado a esforzarse por el camino de los libros y además de formar mejores ciudadanos. De acuerdo con los lineamientos establecidos para la convocatoria, pueden participar de todos los alumnos de escuelas de sostenimiento público, federal, estatal, autónomo y de carácter descentralizado. Para los egresados de primaria se solicita un promedio general mínimo de 9.8, para quienes concluyeron secundaria se solicita mínimo 9.7 y para bachillerato un promedio mínimo de 9.5. Cabe destacar que estímulo económico del programa de becas de excelencia académica se entregará en noviembre próximo y la convocatoria está disponible en la página www.cedusac.gov.mx. Con imágenes de Diego González para México Explorer, Alberto Morones.